Hola a todos, bienvenidos a Remedios y Salud, espero que se encuentren muy bien. Hoy les quiero compartir lo siguiente Dios mío. Jamás imaginé que la babá de la sábila o aloe sirve para todo 30 usos de la aloe vera. Esta planta algunas personas la emplean para mejorar su salud en la mayoría de las veces pero tiene muchos más usos, así que si los quieres conocer pues aquí te los dejamos a continuación. Higiene bucal si tienes herpes en los labios puedes colocar trozos de aloe vera para tratarlo. Otro uso es para evitar enfermedades como la gingivitis, caries y encías sangrantes puedes masticar el cristal. Alergias cutáneas puedes tomar algunos cristales y hervirlos y luego colocar estos cristales en el área donde hay reacción alérgica y si es una rinitis pues frota en los orificios nasales incluso un poco adentro de ellas. Belleza esta babá puede penetrar las tres capas de la piel y la nutre con vitaminas y la desintoxica. Muchos la utilizan para eliminar las manchas, arrugas y estrías incluso como filtro solar. Para esto puedes emplear una mascarilla de aloe vera por 15 minutos y la haces con cristales triturados. Cuero cabelludo esta planta si la frotas por 20 minutos en el cuero cabelludo pues lograrás eliminar la caspa, bacterias e incluso nutrirás tu cabello aportándole mayor brillo. Quemaduras de sol si te expusiste demasiado al sol pues solo bastará con colocar un poco de babá de aloe vera y dejar secar. Hemorroides si consumes pastillas de cristal de aloe vera estas te ayudarán a evacuar mucho mejor y no sufrirás con las hemorroides, también puedes introducir por el recto. Cicatrices sacar el cristal de aloe vera y colocarlo en la zona donde está la cicatriz o queloide y sostenga con una venda, también puede agregar el contenido de una cápsula de vitamina E. Esta venda debe cambiarla dos veces al día. Varices coloca el zumo de sábila en la zona afectada y cubrir con una venda sin apretar. Hacerlo todos los días. Cáncer de piel debes colocar el gel de sábila en las partes afectadas todos los días entre 4 a 5 veces al día. Acne lave su cara y seque muy bien y coloque la babá de aloe vera en la zona afectada y deje actuar y enjuague. Repita dos veces al día todos los días. Esto regenerará el tejido y desinflamará la zona afectada por el problema. También puede consumir gel de sábila en las mañanas a forma de pastilla. Picaduras de insectos coloca sábila en el área afectada y esto desinflamará y evitará infecciones en el área. Psoriasis y erupciones Cuando una persona padece de estos problemas cutáneos entonces tiene la piel sensible por lo que puede comer dos cristales de sábila en ayunas todos los días y colocar un poco de gel de sábila en el área afectada por 3 veces al día. Irritación de la piel Frotar el cristal de sábila en la zona afectada y en dos días la lesión causada desaparecerá. Pie de atleta Puedes lavar y secar tus pies y aplicar aloe vera y colocar calcetines y dejar actuar en la noche y enjuagar a la mañana siguiente. Infecciones de la mujer Puedes introducir un trozo pequeño de sábila a forma de tampón y dejar ahí toda la noche y retirarlo en la mañana. Pies cansados Tibia un poco de agua y coloca algunos cristales de sábila y remoja tus pies y da algunos masajes con los cristales. Osteoporosis Debe comer un cristal de aloe vera en ayunas. Debe ser constante y paciente para ver los resultados. Bueno chicas, chicos, espero que esta información te haya servido si les gustó este vídeo no se olviden de darle me gusta y compártelo con tus amigas y amigos del Facebook, ya sabes suscríbete a nuestro canal y déjanos un comentario.